La violencia de género Es algo muy importante determinar que hoy la violencia de género es equiparable al secuestro extorsivo, jurídicamente. Desde el mes de diciembre, desde el día 3 de diciembre, cuando Beatriz López queda libre por legítima defensa, se despuso que la violencia de género es equiparable al secuestro extorsivo. Y lo repito, porque esto significa que permanentemente estamos recibiendo un golpe de cualquier índole. Y esto evidentemente nos trae un problema psicológico, sin duda, que no vamos a poder reaccionar, que no vamos a poder tomar decisiones. Por eso siempre hay que pedir ayuda a una amiga, comunicarlo, no dejarlo en secreto. A esas víctimas les digo, en primer término, corrí a buscar ayuda de tipo profesional, jurídica para protegerte. Y luego, no dejes nunca la terapia especializada en violencia de género. Tu teléfono, cualquier locutorio, te puede salvar la vida para conectarte con alguien. Googleá, buscá quienes nos ocupamos de esto y te podemos acompañar en cualquier parte del país que estés. Yo le diría, si estás en Capital Federal, no lo dudes, anda a la OBD, que queda en la vallita del Caguano, corriendo, hace la cola y quédate todas las horas que haga necesario, porque son los únicos dispuestos a las medidas cautelares, que es una medida cautelar en el mientras tanto, cómo te protejo, se llama. Una vez que salís de la OBD, buscar urgente un abogado. No tengo, no tengo dinero. Bueno, no, hay abogados gratuitos y por favor recurrir a las ONG. Las ONG te van a acompañar hasta el fin de esa denuncia, que es un proceso muy largo y muy peligroso. Entonces, necesitas que mujeres te acompañen. Y cuando digo mujeres, es porque nosotras nos entendemos y comprendemos lo que está padeciendo. Si estás en Provincia de Buenos Aires, te diría que vayas y tenés cerca una comisaría de la mujer. Y si no la tenés cerca y no hay en tu zona una comisaría de la mujer, no te vayas y sentate en una comisaría. Y cualquier cosa, desde ahí, comunícate con alguna ONG.